Saludos visitantes de Shaleweb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí grabando este par de videos Un par de videos, porque un par, pues no sé, pero estoy grabando aquí unos videos Bastante especiales, porque resulta, se ve medio negro, ¿verdad? Resulta y resalta que me llegó esta caja desde hace unos días Pero hasta el día de hoy he decidido abrirla Para ver qué es lo que contiene esa caja misteriosa que no es de Amazon No es de Amazon, eso sí queda claro Y nada, voy a abrirla a ver qué contiene Me voy a ayudar con mi cuchillito mágico Para abrirla, voy a estar platicando Y espero que no sea una broma De mal gusto o algo así Aquí está el cuchillo mágico Ahí estamos, está grande la caja Está un poco pesada, dice muy frágil Muy frágil muy frágil André todos aquí G-el ahí me dijo Gracias. Ah, caray. ¿Qué es esto? Vamos a descargarlo. Vamos a caer en los pantalones. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé qué es esta cosa. Vamos a descargarlo. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a descargarlo. Vamos a descargarlo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Serán? Armas. ¿Veis? Aquí está usado. ya la caja no trae nada tenemos aquí el relleno por arriba no le encuentro no le encuentro forma ¿cuánto llevo aquí? cuatro minutos un hombre un hombre ese es el bubblegraf es el bubblegraf ah no manches güey no no manches ya sé qué es güey no manches te voy a traer la lata no me lo imaginé ¿sabes qué es esto? ¿sabes qué es? bueno pues aquí puedes cocinar hasta un cerdo entero un chancho wow ya está usado ya está usado es un mega asador pero por qué está así como como si hubiera usado mira man no me gusta bien chido este asador no sé por qué traen no se ve nuevo o como que lo usaron no les gustó pero no todo parece nuevo las parrillas son nuevas o al menos o al menos están bien lavadas no sé si se ve que es el nuevo pero no hay tiempo porque tiene ¿sabes? ¿sabes? ahora sí vamos a vamos a hacer carne asada ahorita voy a poner un puño de carne asada para ahora sí voy a poner un puño de carne asada para ponerme asada y pollo voy a hacer un asado cielo, mar y tierra pollo, pescado carne y lo voy a poner en el todo ah, trae expansores oh, trae expansiones esta manera puede ser alta no, no, no reconozco aquí voy a hacer mis videos ahí, mis videactos ahí, casi pasada ahorita lo voy a dar a la máquina mira, esto es un día de ahí, mi doctorado ahí voy ahí voy y no, pues ahora sí harta hamburguesa harta pollo harta ahorita voy a poner la limpieza ahí en patio porque ya voy me la voy a llevar asando carne haciendo bastante directo desde desde el jardín asando carne cocinando ahí está está enorme está enorme esta cosa tiene bastante es de metal se ve que se va a aguantar buen rato esta cosa cuidándola ¿no? y está larga ¿eh? largota como te usan aquí ay, la parrilla se puede subir ay, está muy chida está aquí muy, muy chida pues trae como ya tengo parrilla asador ya tengo asador así agarra y secado pura carnita puro pescado la trae puro pescado asado el carbón ahumado con applewood con me luego con ese asado un buen asado exacto muy bueno hay que dominar y ahí es ay, qué cosas qué cosas pues ahí está mi asador me lo voy a llevar allá al cerro me lo voy a llevar al cerro para hacer está bien grande y presta para las salchichas todo adentro hay unas rajas ahí asador sata asador nueve ahora sí ya voy a tener donde asar la carne los pescados y todo ya me voy ahorita voy a ir a ir voy a ir a armarlo porque eso todavía falta armarlo pero hay unas patas ahí pero traen las patitas ahí para que esté más alto pero lo voy a armar allá este y ahí abajo afuera donde lo voy a poner para estar bueno yo me voy despidiendo ahí quedó estoy cansado si me cansó si me cansó el como se llama el unboxing y ahí quedó yo me despido den like déjenme sus opiniones ahí en la cajetilla de comentarios suscríbanse activen la campana para que les lleguen las notificaciones yo nos vemos en el siguiente unboxing estuvo bueno no un asador genial vamos a la fiesta no se pierdan los siguientes videos de yo asando mi carne y mi pescado y mi pollo ahí en el asador nos vemos en el siguiente bye